Bienvenidos a este nuevo especial de Canal U. Hoy vamos a detenernos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Muy buenas noches Miguel, ¿cómo está? Bienvenidos a todos. Vamos a compartir mucho material con ustedes para que conozcan las diversas actividades que se realizan allí y cómo los estudiantes tienen la posibilidad de hacer sus prácticas en el campo escuela. Tal cual, y no solamente lo que pasa con la actividad académica, sino también lo que es el rol social que cumple el campo escuela con cuestiones como por ejemplo la posta sanitaria. Claro, fue inaugurada después que se inauguró la residencia estudiantil porque estos estudiantes necesitaban tener su prevención, sus cuidados de salud y también aquellas personas que viven en la zona aledaña. Estamos hablando de una zona rural en Capilla de los Remedios en el kilómetro 15 y medio y es por eso que la facultad también llega de alguna manera en la forma de extensión con acuerdos con otras facultades para brindar la salud a los estudiantes y a los vecinos. Vemos la primera nota y comenzamos a charlar con los invitados. La gente se ha apropiado de esto, los vecinos con la escuela que apadrinan, con la chocleada, con la residencia universitaria, tiene gente viviendo que no tiene otra posibilidad de estudiar si no es con eso y ahora con la posta sanitaria, que además de hacer un servicio social que la universidad pública tiene que hacer, es un gran aprendizaje para los propios estudiantes de medicina, de odontología, luego de ciencias químicas, de psicología, que van a contactar otros sectores de nuestra sociedad diferente al que es en la ciudad. Ganancia para la universidad, la parte social, ganancia para la sociedad de la zona y para los estudiantes que van a estar haciendo su compromiso social también. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con ellos aportando todo lo que es la atención a la comunidad porque acá hay una comunidad que se encuentra muy cerca que está desprovista de servicios de salud y también vamos a aportar atendiendo a los chicos de la residencia universitaria. Tenemos una idea, un convenio firmado que diferentes profesionales de nuestros hospitales universitarios puedan rotar por este dispensario o esta posta sanitaria y también tenemos un trabajo, estamos realizando con las diferentes prácticas finales de los últimos años para que los chicos puedan hacer sus prácticas en salud pública y atención primaria en esta posta sanitaria. El aporte de la Facultad de Odontología consistió en dos equipos odontológicos que hoy forman parte de los consultorios y un compresor que es lo que moviliza el aire comprimido y las turbinas con que se cuenta o con que se trabaja en un consultorio odontológico. Además de eso, los alumnos van a traer todo el instrumental que necesiten para poder desarrollar sus actividades y quienes los van a venir a cumplir a la tarea odontológica van a ser estudiantes del último año que ya tienen más del 80% de la carrera cursada, supervisadas por un docente que se van a ir intercambiando semanalmente y demás, con un sistema de turnos que ya veremos de qué manera lo implementamos. La mayoría de las prácticas que se van a poder desarrollar son, por supuesto, atención primaria de la salud, que es lo básico, pero también prácticas de baja y mediana complejidad, dejando la alta complejidad para que si algún paciente lo necesita, esto se pueda desarrollar en el ámbito de la ciudad universitaria donde contamos con instrumental y aparatología acorde para la alta complejidad. Ya estamos para dialogar, charlar con nuestros invitados. Voy a presentar a Marcelo Conrero, decano de la facultad. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Miguel. La verdad que es un placer poder hacer esto y mostrar lo que hacemos todos los días. Estamos empezando y hay mucho para ver. Quiero saludar también a Ariel Rampoldi, ingeniero agrónomo, secretario general de la facultad. Bienvenido, Ariel. Gracias. Otra vez estar aquí es un placer. Y al doctor Juan Pascual Lallana, director de la posta sanitaria. Bienvenido también. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Marcelo, veíamos lo de la posta sanitaria, pero creo que pongamos en contexto de lo que es el campo escuela y lo que significa para la facultad de ciencias agropecuarias. Bueno, el campo escuela de nuestra aula es el cielo abierto más grande que tiene la universidad. Estamos a merced del clima y nuestra educación necesita y requiere de diferentes sistemas productivos para poder dar una enseñanza de calidad. Son nuestras carreras muy profesionalistas y por lo tanto necesitábamos poner en valor ese campo de escuela. Nos costó mucho, pero con mucho esfuerzo y mucho acompañamiento hemos podido ir de a poco sumando actividades y generando lo que nosotros entendemos un verdadero campo activo y que no solo se refiere a las actividades que pueden ser productivas, que tal vez son las que desde el punto de vista académico uno puede tener, sino que le fuimos sumando como una residencia estudiantil, o sea, un lugar de hacerlo inclusivo para personas que no tienen recursos, tener una posta sanitaria para poder brindarle salud a ellos, a nuestros empleados, pero también a todo lo que nos circunda como campo de escuela, una región. Y eso realmente nos llena de placer poder hacerlo porque ahí es donde la universidad tiende una mano y puede cumplir un rol realmente social en algo tan importante como es dar acceso a la educación como principal herramienta de transformación social y que esa educación sea de calidad. Bajo esos pilares es que venimos trabajando con un gran grupo de jóvenes que se ha puesto un poco al hombro cada una de las áreas para ponerla en marcha, mejorarla, modernizarla. Estamos también atravesando un gran proceso de modernización de todo lo que es el sector y por lo tanto la vinculación con todos nuestros egresados, que son gerentes de las empresas recibidas en la universidad pública, tienen esa intención y deber de devolverle a la facultad. Y entonces allí hemos podido avanzar en capacitaciones, cursos, en muchas jornadas y tal vez en algo que también nos interesa porque yo soy hijo de productor y productor y siempre me dolía que lo vieran a la universidad como algo alejado y no accesible que es parte de la sociedad y que, digamos, está para eso, es de ellos. Y bueno, hemos podido con muchas actividades empezar a traerlos a nuestro campo y que ellos sepan de que allí pueden formarse, capacitarse, hacer experiencias o sustituir la experiencia de las investigaciones, de los proyectos de evaluación que se hacen todo el tiempo. Así que, bueno, la verdad que tenemos muchísimas actividades, cada vez está más poblado, hemos podido conseguir el transporte público, que eso nos cambió totalmente la vida en nuestro campo de escuela. Hoy la conectividad, que era uno de los problemas y un costo enorme para nuestra facultad, bueno, lo pudimos revertir. La gente hoy tiene la posibilidad de ir a hacer actividades y a su vez la facultad liberó fondos para poder invertirlos, ¿no? En todas estas cuestiones que hacen a un mejor atención a los docentes, a los investigadores, a los no docentes, pero también al estudiantado para que puedan llevar adelante de una manera adecuada la educación y que esa educación sea de calidad y que el día de mañana esos profesionales sean buscados, requeridos, porque están bien formados. Ariel, lo decía Marcelo Conrero, el sector agropecuario es uno de los sectores económicamente y productivamente más importantes que tiene nuestro país. Ustedes tienen la misión de formar justamente profesionales, ¿no? Que van a dar cuenta de eso. En el campo de escuela, ¿qué es lo que los estudiantes de Ingeniería y Agronomía pueden ir viendo directamente en el terreno? ¿Con qué se van a ir encontrando directamente? En general, tenés todas las actividades que se pueden tener en una carrera de Agronomía. Nosotros además tenemos carrera de Zootecnia y en sí tenemos lo que hemos tratado de ir haciendo es ir acomodando cada una de tener, mejor dicho, unidades productivas para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas y tener a la hora de egresar un mayor conocimiento de todo lo que es las distintas actividades con las que se van a encontrar en el futuro, ¿no? Como ya como profesionales. Y cuando decías actividades productivas, por ejemplo, ¿de qué podemos hablar puntualmente? Tenemos la agricultura con cultivos de soja, maní, soja, maíz, trigo, algunos ensayos que también se los hace participar de Garbanzo, cuestiones que tienen que ver con la horticultura también, o sea, todo lo que es la producción de verduras, que eso lo hacen casi al comienzo de la carrera. Después toda la cuestión ganadera, que tenemos una cabaña, tenemos un tambo, ahora recientemente inaugurado el módulo porcino y estamos proyectando tener un módulo ovino, avícola y apícola, que en sí hoy la apicultura está funcionando, pero en general lo queremos organizar, darle otro tipo de organización. Es todo el panorama, todo lo que se dice el espectro, ¿no? ¿Qué hace a eso? Ya vamos con el doctor para que nos cuente de la posta porque me interesa mucho lo que pasa con los vecinos de ahí y también tiene que ver con los residentes de la residencia, otra cosa que lo adelantaba Marcelo Conrero cuando comenzábamos Canal U y hoy es una realidad. Quien estuvo allí y la visitó es Fernanda González que tiene una nota para presentarnos. Gracias, Miguel. Sí, a principio de año cuando comenzaba esta gran historia fuimos allí para conocer a los primeros estudiantes que llegaron a la residencia estudiantil allí en el campo escuela, recorrimos las instalaciones y realmente pudimos ver lo importante que es esta oportunidad para esos chicos que vienen muchos del interior y nos decían lo siguiente, lo compartimos. Gracias. 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 La Universidad Nacional de Córdoba ya está con todos sus ingresantes y en este caso decidimos llegarnos aquí a la residencia estudiantil de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, aquí en Camino a Capilla de los Remedios y nos vamos a dirigir a este sector. A ver, permiso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, Fernanda. ¿Cómo es tu nombre? Luciano. Permiso, pasamos aquí con Tavo. Hola. ¿Cómo estás, Fernanda? Yo, Rodrigo. Esta es su casa. Sí, así es. Contame cómo está conformada esta casa para los estudiantes. Y bueno, acá esta parte es la de la cocina, cocina y comedor. Acá están las habitaciones y allá atrás está el baño. ¿Cómo te sentís? Muy cómodo, la verdad que muy cómodo. Y muy lindo todo, la instalación y todo eso. Muy lindo. Tenía la idea de venir, pero no tenía recursos y se me presentó esta oportunidad. Pero no, solo nunca había vivido la primera vez. Ahora, ¿cómo están? En pleno estudio. Hay que rendir, ¿no? Sí, hay que rendir. Nos estamos preparando polo. Sí, así que... Contrame las comodidades que tienen aquí. Veo que tienen la heladera. La heladera, tenemos microondas, una pava eléctrica que se nos calienta el agua al toque. Tenemos vajillas, completa eso. Televisor, aire acondicionado. Direct TV, tenemos Wi-Fi también. Vamos a mirar por este lado porque la residencia es muy grande. Y mirá, los invitamos a todos a salir aquí a tomar un poquito de sol. Contame, mirá, ¿qué tenemos aquí? La vista allí, ¿qué es? ¿El invernadero? Sí, hay un invernadero. Y también vemos aquí que tienen sus banquitos, sus mesas para bajar. Cuando el sol se baja un poco, me imagino que debe ser muy lindo. Se escuchan muchos pájaros, mucha naturaleza. Muy lindo. Queríamos saber cómo viven los chicos aquí en la residencia estudiantil, cómo es un día particular. Y veo que hay actividades de todo tipo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico Bustos. Federico Bustos, ¿el que mejor tiene las camas? No sé, pero la tiene igual. ¿Cómo se reparten las tareas? Cada uno lava lo suyo. Y para la comida la hacemos todos juntos. Bien. Se ponen de acuerdo, dicen, hoy podemos comer tal cosa, comimos ayer. Hablamos un rato antes de hacer comida y vemos que hay que comprar. Si hay que comprar, juntamos la plata y vamos a comprar. ¿De dónde sos? De Villa Dolores, tras la sierra. Tras la sierra, bien. ¿Se extraña o no se extraña? ¿Se está disfrutando también? ¿Es una mezcla? Sí, pero se extraña mucho también. ¿Y tus papás qué dicen, tu familia? Me extraña. Pero te ven aquí y están contentos, ¿no? Sí, están contentos. Yo tengo una alegría bárbara y tengo una oportunidad que no la puedo perder, que eso lo tengo bien en claro, que es una oportunidad muy grande, que me salió de estar acá en este lugar. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad, tengo que hacer lo mayor posible para poder estar. Bueno, y ahí escuchamos ya testimonios de quienes están habitando esta residencia. Bueno, Marcelo, una primera reflexión, porque sé que este proyecto lo venías trabajando hace tiempo y qué te pasa cuando los escuchás esto que hablan de una oportunidad, ¿no? La verdad es que me emociona mucho porque era un sueño que yo tenía, porque yo sé lo que cuesta venir del interior a poder estudiarle, el esfuerzo que tiene que hacer una familia cuando uno la tiene, esa familia que pueda hacerlo. Y muchos de estos chicos tienen, entre otras cosas, problemas hasta en eso, ¿no? No solo en los recursos, en la familia. Y escucharlos, yo siempre que los cruzo, ellos me saludan y les pregunto cómo les va, que les está yendo muy bien porque los venimos acompañando. Agradecen, agradecen porque se han integrado socialmente estos chicos al resto de la sociedad. O sea, hoy ven la oportunidad, la valoran, lo transmiten, se han ofrecido, por ejemplo, la muestra de carreras que harían estar para contarles a los chicos que si no podían o que si le podían... O sea, ellos transmiten una energía y uno los ve, ¿no? Eso que uno sabe que es una herramienta de transformación, pero ahí lo ves en cuerpo y alma, en una felicidad. Vos los veías cuando venían, todos así, medio preocupados, y ahora los ves todos alegres, contentos, se sienten útiles, quieren ir a hacer trabajos al campo. Nosotros les dijimos que esperaran porque tenían que primero... Lo importante es que ellos avancen en la carrera porque ese es su crédito para continuar. Y además queremos que se reciban pronto y puedan hacer lo que realmente les guste. Bueno, ya algunos se han ido incorporando a algunas actividades porque realmente les gusta mucho y van a ser excelentes profesionales, no me cabe ninguna duda, porque van a tener la posibilidad de empezar a hacer actividades en el campo y van a aprender muchísimo, muchísimo, porque más allá de la teoría que tiene cualquiera, estar... algunos chicos quieren ir a hacer el tambo, imagínense que después vaya a asesorar un tambo, una persona que estuvo, que no son los únicos, hay muchos chicos que lo están haciendo, pero ellos en particular, estar en el campo tienen muchas posibilidades y sé que las van a aprovechar porque son chicos que valoran muchísimo las oportunidades. Así que realmente eso a mí me pone muy, muy feliz de haber cumplido con ese objetivo. Doctor, usted está a cargo de la posta sanitaria, lo veíamos en la apertura, imagino que toma contacto también con los chicos. ¿Cómo es la vida allí en el campo de escuela? ¿Y quiénes concurren a esta posta sanitaria? La posta sanitaria nace por el fuerte compromiso social que tiene la facultad con todo su entorno. La posta sí toma contacto con los alumnos, con el personal, de distintas maneras, haciendo acciones de prevención en las enfermedades, de promocionar la salud, y se decidió que debíamos salir al medio. Fue en este marco donde con otras unidades académicas hemos hecho actividades, como por ejemplo medicina, odontología, medicina con un grupo interdisciplinario de colegas, oftalmólogos, ORL, entre otros, hicimos jornadas en agosto. Actualmente odontología, con una atención de excelente calidad, asiste a todas las personas, y sobre todo esto permite también que los alumnos a punto de recibirse en la facultad tengan prácticas supervisadas también. Que si ponemos a ver generacionalmente los chicos de la residencia, los alumnos de la facultad, gente joven en la posta, se arma un grupo especial, donde se comparten proyectos, ideas, y apuntamos a más también. De hecho estamos trabajando con las distintas unidades académicas, una herramienta que nos logre conseguir información del medio que rodea la facultad para llegar a un diagnóstico, y de ahí generar políticas de salud que mejoremos la calidad de vida. Marcelo, antes del cierre del bloque estamos viendo imágenes de fondo de la choclada solidaria, y este bloque en especial teníamos una mirada social sobre lo que es el campo escuela. ¿Imaginabas que iba a pasar todo esto allí en el campo escuela cuando comenzaste tu trabajo allí en la universidad? Yo siempre lo tuve en mente, que la universidad a mí me dio la posibilidad de cambiar mi vida, y sé que es una herramienta poderosa para transformar la vida de otros, y desde el primer día apunté a eso y fuimos generando las condiciones para hacerlo, siempre queriendo inculcarle esto, yo siempre lo digo, y no me voy a cansar de repetir, uno no solo forma profesionales, tenemos la obligación de formar personas de bien, con valores claros, digamos, porque son la herramienta de transformación social. Luego, primero hacen su propia transformación y se da su propia oportunidad, pero son la herramienta de asesoramiento y transformación al resto de la sociedad, entonces inculcar valores como la solidaridad, el compromiso, la amistad, bueno, todos esos valores que nosotros inculcamos, nosotros siempre decimos que somos una gran familia, así lo vivimos en nuestra facultad, tenemos mucha actividad social, compartida, que tiene que ver con viajes, tiene que ver con muchas horas de clase, compartir días o horas en un campo, en una práctica, digo, eso genera un vínculo muy importante que sigue con el correr del tiempo, y eso estamos tratando de rescatar ahora, ¿no?, con nuestros egresados que quieren volver y además escuchan y ven que ahora el campo, porque cuando lo hemos cursado le faltaba esto, no tenía aquello, yo ir y ver, y muchos quieren ir y van y ven la residencia, y nos ayudan a difundir en el interior, ¿no?, la necesidad que tenemos, o sea, la oferta que estamos haciendo, entonces van y hablan a los colegios, o si dan clase en los agrotécnicos, tenemos muchos ingenieros que dan clase en los agrotécnicos, bueno, tratan de ser nuestro nexo, ¿no?, e incentivar a esos chicos a que sepan que tienen una oportunidad, una posibilidad y que pueden acercarse. Así que hemos como abierto, ¿no?, nos hemos abierto de par en par y hoy estamos recibiendo, por ejemplo, esto que las otras facultades también han visto que, porque el campo es de la universidad, y a nosotros nos interesaría que se hagan muchas más actividades, con psicología también se está trabajando para hacer todo un relevamiento social allí, en fin, estamos tratando de cumplir un rol social y yo creo a todas luces que hemos dado un muy buen primer paso y que se va a ir consolidando a medida que esto prospere, ¿no?, que avance. Decano Marcelo Conrero, Ariel, Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy en este especial. A la vuelta de la pausa vamos a estar metiéndonos en las actividades productivas, de cómo se trabaja, y hay muchas sorpresas y cosas muy lindas para conocer de este campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Pausa y ya venimos.